Al año de vida de la vicuña, si es que son hembras, se quedan en el grupo, las mantienen. Y si son machos, los expulsan. Entonces todos estos machos expulsados empiezan a juntarse, a juntarse, a juntarse y forman algo que nosotros llamamos tropilla. Y normalmente la tropilla es entre 15 a 40 individuos, o sea, son grupos grandes y no así los grupos más pequeños de hembras, que vienen, digamos, están con un macho alfa, pero por supuesto siempre están las disputas y ahí se van preparando o tratan a algunos machos de robarse una hembra para formar un nuevo grupo familiar y esa es la forma como...